Hola a todos, en el lago Solotlán o lago de Managua hay una isla dentro del mismo. Vamos a conocer qué encontramos en este sitio. Después de navegar unos 20 minutos sobre el lago, llegamos. Esta es la isla del amor. La isla del amor está sentada en un espacio de un poco más de cuatro manzanas de tierra y en ella fluye el amor entre los que le visitan. Es un lugar turístico, un centro muy bonito y es un paraíso más para la gente que viene a disfrutar aquí. El sitio cuenta con dos piscinas, restaurantes y un sitio para caminar y apreciar las bellezas naturales. Hay una capilla para que los novios se puedan casar en el sitio. Me sorprendí, es un lugar maravilloso para las familias nicaragüenses. Desde ya tengo plan de traer a mi familia aquí, me gustó, la verdad me gustó mucho. Este es un lugar majestuoso, realmente es una obra donde todos los ciudadanos pueden venir y disfrutar del maravilloso paisaje que se encuentra en la isla. Estas autoridades anunciaron que muy pronto esperan construir cabañas para que las familias puedan pasar la noche en el sitio. Se contará con motos acuáticas y se construirá un puente flotante. Y a sus instituciones que vienen desarrollando estos espacios para el disfrute de las familias nicaragüenses y también para los turistas internacionales que nos visiten. Para que disfrute el pueblo, los niños, los turistas, para que vengan día a día a disfrutar de las cosas bonitas que ha hecho Daniel y la compañera. Sobre el costo de las tarifas, se puede consultar en las instalaciones del puerto Salvador Allende. Los enamorados pueden disfrutar de un día o una noche en familia, en amor. Y con estas siluetas del amor, hombre y mujer, el amor, fluye el amor en Nicaragua. Con imágenes de Ernesto Rizos me despido desde la isla del amor. En Managua soy Antenor Peña Solano para Crónica TN8. ¡Gracias!